En esta ocasión, asistiremos a la tercera quedada de zorzaleros españoles, donde además de su caza, la gestión y conservación del zorzal es el tema central del evento. Domingo 8, a las 20.30, quedada anual de zorzales españoles. Un nuevo estreno de caza en los domingos a la menor, en Iberalia Televisión.